...estamos por los pinares de Castilla y León... ...en Valladolid concretamente... ...son una preciosidad y ahora en primavera más todavía... ...el verdor de la superficie... ...en contraste con los troncos y las copas de los pinos... ...es un conjunto precioso... ...digno de ser disfrutado... ...es una maravilla... ...esta tierra de pinares... ...vegetación en toda su plenitud... ...nos vamos a meter ahora por ahí por la izquierda... ...para descubrir otro paraje diferente... ...es un poco más... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir por ahí hacia la derecha ¡Gracias! Y descubrimos una vista preciosa Con un manto amarillo de los campos de colza Y justo un poquito más para allá Un manto de copas de pino Es una maravilla, precioso Una preciosidad El paraje Con un viñedo aquí Brotando sus Sus ramitas ya Una preciosidad Una preciosidad Muy bien hombre ¡Gracias! 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 de esa otra pinca y los pinos al fondo Estamos en los pinares Castilla y León concretamente en Valladolid provincia, tierra de pinares Ahora en primavera es una preciosidad es bonito todo el año pero ahora en primavera pues como todo el campo en general una preciosidad Tiene parajes distintos aparentemente iguales pero son distintos Unas zonas con más espesor de vegetación, árboles, pinos, etc. y otras un poco más rala más espaciada Vamos a subir por ahí A ver que nos encontramos vamos a subir por aquí ¡Gracias! Menudo contraste, un manto de pinos al fondo, ¡precioso! Precioso paisaje, y un manto de colza amarillo, manto amarillo de colza, una preciosidad, preciosos contrastes de colores, una maravilla, vamos arriba a Boston, venga. ¡Muy bien! 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 Salir de la monotonía de un prado siempre igual o de una cuadra es maravilloso, es igual que si nosotros nos tienen durante semanas o meses en un salón, en un habitáculo. sería muy monótono por lo mismo les ocurre a ellos les viene esto fenomenal y y y